Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy estoy con un escritor muy, pero muy especial, Luis Fernando Lezama, de Honduras. Pero ya prácticamente es argentino porque tenemos con nosotros varios años de taller en su haber. Y últimamente un premio espectacular, espectacular que nos va a contar. Es por un cuento sensacional que se titula Ni Buenos Ni Hermosos. Abajo les vamos a dejar en la descripción, les dejamos el link para que ustedes vayan a leer este cuentazo impresionante de Luis Fernando Lezama, que así se está presentando. Buen día Luis, ¿cómo usted va? ¿Qué decir? Buen día Marce y a todos los del taller de Corte y Corrección que siguen desde distintas latitudes. ¿Cómo anduvo el premio? ¿Qué significa, digamos, qué te da el premio? Porque sé que hay una especie de beca interesante. Bueno, este premio, el premio Centroamericano Carátula de Cuento, es un premio que se viene dando desde el 2006 en el marco de un festival que se llama Centroamérica Cuenta. Es un festival que a mí me gusta mucho por el nombre. Siempre tiene como un significado muy especial para nosotros, ¿no? Que siempre Centroamérica ha estado como un poco al margen de la literatura, a pesar de que ha tenido grandes escritores, Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, bueno, el propio Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, que es un escritor que ganó el Alfa War en el 98, cuentista, además, fue vicepresidente de Nicaragua. Comenzó este festival en el 2006, Centroamérica Cuenta. Un poco la idea es juntar escritores reconocidos, ¿no?, universalmente, con los escritores centroamericanos. Entonces, es un festival, digamos, una especie de filba, para los argentinos que conocen más el filba, donde el autor es lo más importante, ¿no? No es una feria de libros, porque en la feria de libros hoy en día tenés youtubers, tenés booktubers, tenés de todo, ¿no? Hasta Boque River, a veces, en la feria de libros tenés. Se venden cualquier cosa. Puedes llegar a poner una verdulería en la feria y, a lo mejor, tranquilamente, se hacen unos mangos. Y inventás la papaya libro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahí agarrás y la vendés como la papaya libro. Claro. Y en el Centroamérica Cuenta, lo que se trata es que, bueno, que sean los autores, ¿no? Son foros muy interesantes, también hay de periodismo, no hay mucho de poesía. Creo que tal vez, no sé si es una desventaja del festival o es algo que se adrede así, pero, bueno, el festival tiene este premio que entrega, que es el premio Carátula, es un premio que se entrega a escritores menores de 35 años, centroamericanos, pero que tiene un premio muy especial, ¿no? Que es lo que vos mencionaste, y es que el premio, además de una escultura valorada unos cuantos dólares, que fue obra del padre Ernesto Cardenal, parte del premio es una beca de escritor en alguna universidad, ¿no?, del mundo. Antes se daba en la Universidad de Niza, en Francia, y ahora se está dando en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey. Es una residencia de escritor de un mes y medio, en la que, bueno, vos te dedicas a escribir, además de ir a algunas conferencias a la Universidad de Monterrey, todo pagado, ¿no?, tanto el viaje como la manutención, como los que gasté allá estando en México. Y, además de eso, bueno, la publicación en la revista Carátula, ¿no? A mí lo que más contento me pone de este premio es el jurado, porque es un jurado que a mí me parece de gran altura, ¿no? Sergio Ramírez, premio Cervantes, Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, que es una editorial dedicada solamente al cuento. Es una editorial que, bueno, que ahí están los cuentos completos de Chekhov, los cuentos completos de Mopassant, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, ¿no?, por ejemplo. Y la otra jurado es Socorro Venegas, editora del Fondo de Cultura Económica. Así que imagínate, yo cuando salgo ganador y leo el acta del jurado, ¿no?, que además es un acta que parece una contratapa de un libro. Hermosa el argumento por el que me dan el premio. Y ser el primer hondureño, esa es otra cosa que fue como una parte del titular, ¿no? Fue el primer hondureño en ganar el premio centroamericano, que ya lo habían ganado nicaragüenses, salvadoreños, panameños, y hondureños todavía no lo habían ganado. Así que, bueno, como me dijo Sergio cuando me dio la noticia, me confirmaba como uno de los narradores jóvenes más importantes de la región. Y, bueno, eso para mí, esas palabras viniendo de él, ya te imaginarás, ¿no? Mirá, yo eso ya lo sabía ya de antes por haber trabajado tantos años con vos, con tu literatura. Pero que te lo digan así oficialmente, y digamos con un moño y todo, realmente es la gloria. Calcular, Luis, que esto es hacer patria, ¿eh? Porque vos estás poniendo una bandera hondureña en el centro del mapa. Así que te felicito por eso. Y vamos a ir entrando, ya no, en cuestiones de literatura. Últimamente hay una tendencia bastante marcada, bastante marcada, en los críticos, en los coordinadores de taller, y en los creadores, de decir, por ejemplo, que cuentos como el tuyo, que tienen una estructura clásica sensacional, con su intensidad, su tensión, su remate, acorde con todo lo que uno fue sembrando, como que ya, esto me lo dijo una postulante que entró al taller, digamos, harta de recorrer talleres, entró al taller de Corte y Correction, y me dijo que en los talleres en los que estuvo, le dijeron que no, que eso, digamos, lo que vos haces, por ejemplo, lo que a vos te determinó, este premio formidable, y este escalón nuevo, ¿no? Como saltaste cinco escalones en tu carrera inmediatamente, bueno, esto ya no se usa. Bueno, parece que en Centroamérica los buenos lectores se sigue usando esto. ¿Qué es lo que se usa? Bueno, lo que decimos que ellos dicen que no se usa, es la pasión por contar una historia y la pasión por recibir una historia precisamente apasionante, como es la tuya. Pero vos fíjate que es curioso que todo se va diluyendo en una especie de papita hervida, por eso resalto tanto. Además de nuestra amistad, nuestro trabajo codo a codo en común, en fin, en todo lo que hace a la cuestión de la formación del tallerista, yo honestamente estoy más que contento, feliz, ¿por qué? Porque el cuento, el cuento como tal, ese cuento que te deja con el alma ardiendo, que te deja, digamos, con una sensación de, como decía Cortázar, ese trampolín psíquico, ¿no?, que te manda hacia otro lugar, veo que en los lugares en donde realmente saben apreciarlo, se usa, ¿no? Y Dios quiera que lo sigamos usando, mirá que lo has dicho así, con esas palabras no se usa, como si fuera una moda, que lo es, a mi juicio lo es. Mirá, retomando a Cortázar, ¿no?, que lo acabas de mencionar, decía Cortázar que un cuento tiene que tener tres cosas, ¿no? Significación, tensión e intensidad. Si estaba faltando una de las tres, decía no hay cuento, porque hay cuentas que pueden ser muy intensos, pero tal vez no tienen significación o no tienen atención o viceversa, ¿no? Tienen otras cosas. Yo creo que hoy en día lo que hay es que prima esa significación que quieren buscarle, ¿no? Que dicen, no, porque yo lo que quise fue hacer una metáfora de la sociedad de hoy en día, ¿no? Y yo creo que eso es lo menos importante de todo, ¿no? O sea, Cortázar no lo dijo, pero otros lo han dicho, ¿no? Que eso no se busca. Eso está cuando vos pones todo lo demás, ¿no? Yo algo que resalto es que mucha gente se me ha acercado, ¿no?, con el cuento y me han dicho, ah, pero vos quisiste en el perro significar al pueblo y el hombre que viene con el machete, es el Estado, que lo... Me digo, mirá, si vos lo querés ver así, está bien, pero yo quería contar una historia de unos muchachos a los que les encargaban el sacrificio de un perro. Es increíble. No pueden ver de otro modo que no sea con el proselitismo, incluso el proselitismo de izquierdas, en todo caso, la literatura, como si fuera, digamos, una especie de pretexto de la literatura para decir otra cosa. Ahí es donde Cortázar pone el acento en el tema de la significación, para aclarárselo a nuestra audiencia. ¿Cuántas veces hemos leído composición, tema, el otro, yo estoy mostrando en el taller, una chica que anda en bicicleta? ¿Y qué es eso? Bueno, sentir que el viento la llena de poder y anda en bici y se siente así, así terminó, entre comillas, por favor, cuento. Es imposible. Bueno, podrá estar maravillosamente. Cristo, que no lo estaba, había problemas de sintaxis, incluso. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué más da, qué tiene para completar el corazón del lector cuando escucha una buena historia? Ahí está un poco lo que decíamos. Primero buscamos el reino y después la añadidura. En todo caso será, contamos una excelente historia, tratamos de contar una muy buena historia, interesante, apasionante, fantástico. Lo demás va a venir por añadidura, como decíamos recién. Está dentro de la mochila del escritor. ¿Por qué? Porque una buena historia siempre va a tener una significación. Si está bien contada y logra que sus lectores se identifiquen con la situación y los personajes que van viviendo esa trama, la significación va a estar por añadidura. Ahora, después vienen los cazadores de símbolos que te dicen se me cante cosa. Recién hablaste del tema de un perro. Básicamente el argumento es, digamos, un grupo de muchachos que les asignan una misión terrible, que es, Luis, el hecho de sacarse de encima, liquidar directamente a un perro. Y aparece un personaje que allá en tu tierra, vos explicabas, lo llamaban el guachimán, ¿no? De quachman, ¿no? Sí, guachimán. Conta un poco la trama sin llegar a, digamos, a escobiliarlo, porque la gente quiere que lo lea, pero el punto de partida, para que se entienda lo del perro. Bueno, básicamente estamos con un grupo de muchachos, me imagino, la edad más o menos entre 14, 16 años, ¿no? Esa edad que uno tiene muchos amigos y uno se lleva así como, digamos, a un medio grupito de pandilla. Y hay un señor, ¿no? Un vecino que se nota que ellos tienen una relación con él, el clásico señor del kiosco, ¿no? Que siempre está ahí como ojeando en la calle y metiéndose en otras cosas. Y les tiene confianza a ellos, ¿no? Porque ellos compran en la pulpería, nosotros le hicimos pulpería, que vendría a ser como un kiosco de él, ¿no? Y él tiene un perro, un perro muy querido, ¿no? El clásico perro de barrio, que anda sin correa y que todos lo acarician, que está enfermo, está enfermo y claramente el dueño se da cuenta que va a morir y lo quiere mucho, no lo quiere seguir viendo sufrir, así que él le encarga a estos jóvenes, porque dice, él no puede, que lo sacrifiquen ellos. Bueno, obviamente les da un incentivo económico y todo el trayecto del cuento es, bueno, ellos, el narrador, ¿no? Diciendo que él no lo quiere hacer tampoco y que empiezan como a infantilizar la situación. La situación a mí me gusta mucho que el jurado dice que los ánimos se desinflan, ¿no? Cuando ellos ya agarran al perro, se desinflan porque yo justamente quería eso, ¿no? Y la cosa se empieza como a volver infantil cuando ellos lanzan una moneda para ver quién lo va a matar, ¿no? Entonces desde ahí ya te va marcando como que, bueno, no son tampoco hombres, digamos, todavía, y eso es lo que el cuento tiene, ¿no? Que no es para unos muchachos y ahí está, digamos, la paradoja o la situación inicial del cuento, ¿no? Unos muchachos que tienen encargado que no es que van a matar a un ser humano, pero para mí incluso es más terrible matar a un animal, ¿no? Porque el animal me parece hasta más inocente que un humano, ¿no? Un humano no puede decir, bueno, me va a putear de regreso o algo así, pero un animal, ¿qué puede hacerme? ¿Entendés? Me acuerdo cuando vos viste lo de Cold Steel cuando maltrataban a los animales, dijiste no más y nos hablaste mucho de lo que eran los animales, ¿no? Incluso en la Biblia lo dice, que maltratar a un animal, pues, es también un pecado. Exacto, tal cual. Sí, sí. Sí, el pecado de no matar no es, no dice solamente no matar hombres. Ojo. Exactamente, eso. Eso de entrada. Mirá, Luis, realmente me parece un punto de partida sensacional. ¿Vos sabés que en Hollywood, para entrenar a los guionistas, los ponen, por ejemplo, a dos personajes en una situación, supongamos en un microespacio, un lugar chiquito, y ponen a que uno quiere hacerlo y el otro no quiere hacerlo. A una situación, por ejemplo, me quiero quedar acá y el otro no me quiero quedar acá. Y los ponen a dialogar, ¿no? Justamente para entrenar, precisamente, ese arte de la réplica en el diálogo, ¿no? Por lo tanto, digamos, este comienzo que vos planteaste en los personajes, esta misión que ellos no pueden ni quieren cumplirla, digamos, pero que la han aceptado, obra también como un enorme generador de tensión en el cuento. Porque el lector se pregunta de entrada ¿qué va a pasar con estos muchachos? ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Y es que ahí entra ya, ya estamos metidos bien en el conflicto, entra en la trama este personaje que yo recuerdo que estaba trabajado con una, con una, digamos, una intención de dar todo el matiz de la malicia del personaje, ¿no? Que es justamente el guachimán. El guachimán. Sí, a mí, algo también que me, que siempre me planteo, ¿no? es justamente lo que vos decís, ¿no? Tiene que haber tensión, ¿no? Entonces yo siempre decía, cuando uno agarra, porque todo cuento nace de algo que te, de alguna anécdota, ¿no? De algo así, ¿no? Yo esto lo había, y como para enseñar un poco, ¿no? Lo que se hace, y ya meternos más dentro de un taller literario. La anécdota era mucho más sencilla. En la anécdota, los muchachos sí querían, pero se encontraban en el camino, la anécdota que a mí me habían contado, ¿no? Se encontraban en el camino al guachimán y decían, bueno, mejor que lo haga él, hacerlo nosotros, y le pagaban, y el guachimán, porque no lo pensó nunca, terminaba haciéndolo con el machete, ¿no? Y bueno, era como lo terrible. Pero yo dije, ahí no hay cuento. Si ellos quieren y las cosas son tan fáciles, no hay cuento, ¿no? Entonces decía, bueno, habría cuento si ellos no quieren y si el guachimán, además, hay un trafondo, ¿no? Entonces yo le metí al guachimán, no sé si lo recordás al principio, que ellos le dicen al señor de la pulpería, ¿por qué no se lo encarga Santos? Que bueno, es el guachimán, ¿no? Y él dice, no, porque no le pago la vigilancia. No le pago hace mucho la vigilancia. Entonces, ahí hay algo más todavía, que mucha gente lo ha visto, lo ha sabido ver, que me dice, ah, pero el guachimán cuando supo que era el perro del tipo que no le pagaba la vigilancia, se le fue como hazaña. Entonces digo yo, bueno, eso sí lo quise hacer, ¿no? Y es justamente porque quería que hubiera tensión, ¿no? Que mucha gente me dice, yo cuando vi venir al guachimán pensé que los iba a agarrar a ellos porque estaban con el arma, ¿no? Que dije, bueno, justamente sí yo pensé en algo así, pero como decía Borges, uno tiene que ir frustrando las expectativas, ¿no? De cada lector. Delicadamente. Delicadamente, claro. Delicadamente. La frustra, digamos, olímpicamente, digamos, la frustración es supera el placer. Es como cuando uno dice, ah, yo sabía que esto no iba a pasar. Oh, yo no sabía que esto iba a pasar. Pero siempre desde la alegría, del placer de escuchar una buena historia. Fíjate que en ese prólogo a las ratas, lo dice Borges eso, ¿no? De José Bianco, aquello de frustrar delicadamente las prevenciones del lector, ¿viste? Ese tipo de cosas. Constantemente Borges apela a un, digamos, una figura odiada por los autores, los autores contemporáneos, que dicen, dicen, para mí desde un punto de vista todo el mundo, si es cierto se les nota, digamos, y si no es cierto son es noves que mienten para quedar bien con su, no sé, con sus amigos escritores, ¿no? Porque, ¿quién los va a leer? Pero que dicen que ellos no piensan en el lector cuando escribe. Y Borges dice todo lo contrario. Hacerse amigo del lector, dice, cuya amistad es preciosa, cuya conviene ser cómplice del lector, tenerlo como cómplice al lector, es formidable eso. ¿Qué pensás vos? Vos, yo estoy seguro, pensás en el lector, pero ¿cómo lo pensás? ¿En una persona determinada o una especie de, digamos, metáfora? ¿Cómo lo ves? Mira, en todo caso, el primer lector es uno mismo. Entonces, cuando dicen que no piensan en el lector, seguramente tampoco están pensando en ellos. Y es esa gente que, para mí, decir eso, tenés que tener algún tipo de problema psiquiátrico, ¿no? De que no te interesa tu vida tampoco. O sea, yo pienso que si te sentás a escribir un cuento y decís de inicio, ¿no? Que no te interesa el lector, no te interesa ni vos mismo. Vos sos tu primer lector, ¿no? Sos el que se divierte escribiéndolo. Yo siempre me siento y pienso que escribir es algo gozoso, ¿no? O sea, por supuesto que a veces vos lo sabrás también, uno se traba, hay cosas que no andan, uno se puede frustrar, pero en el fondo es un goce luchar con esos problemas. O sea, luchar con esas cosas, ir descubriendo uno mismo cosas que no vio, ¿no? Yo siento que siempre uno tiene, como decía Stephen King, un huesito y si uno empieza desde eso se va haciendo como un dinosaurio, ¿no? Yo siempre encuentro más a la hora de escribir que a la hora de pensar el cuento y eso a mí me encanta, ¿no? Entonces yo cuando pienso en el lector, en realidad pienso en lo que a mí me gusta, pienso el tipo de lector que yo soy, ¿no? Y no pienso en algo abstracto, ¿no? Yo realmente pienso en algo muy real, muy concreto. No sé dónde había leído una frase que decía que uno tenía que imaginar que estaba sentado con alguien al otro lado de la mesa y en ese momento le estaba contando todo esto y si lo aburría se levantaba, ¿no? Entonces es como un juego, ¿no? Yo, yo, a mí me siento como a jugar, ¿no? Tengo una situación, digo, ¿qué va a pasar? Tengo, por supuesto, todas estas cosas que no son reglas, ¿no? Porque creo que no son reglas pero son técnicas, ¿no? De decir, bueno, tiene que haber tensión, tiene que haber, si todo está saliendo tan bonito, no hay cuento. No pienso en alguien específico, simplemente trato de no aburrirme a mí mismo. Cuando me aburro a mí mismo, digo, es como la famosa ley de conservación de la energía, ¿no? Si la energía solo se transforma, igual acá, el aburrimiento solo se transforma, si vos estás aburrido, se transforma en aburrimiento y el que lo lee se va a aburrir también. Yo, esos escritores que dicen eso de que no piensan en el lector, justamente creo que es algo como vos decís, ¿no? Es algo que vende porque dicen, ay, bueno, no piensen en el lector y está siendo publicado, ¿qué escribirá? El escritor rebelde, ¿no? El escritor rebelde, claro. O cuando dicen, yo no soy escritor, no me siento escritor y tienen... Hubo un premio Cervantes y dicen, no, yo no sé si soy escritor, pero yo no sé si soy escritor, pero por favor, mirá, mirá qué confianza vas a tener vos con un laburante que viene a tu casa a pintar una pared y usted dice, bueno, tiene experiencia, mira, la verdad que yo no sé si soy pintor, bueno, váyase, váyase, porque va a ser un desastre en la pared. Desgraciadamente pasa por ahí la cosa. Respecto del aburrimiento propio, digamos, fíjate que me decía Sorrentino, Fernando Sorrentino, el gran Fernando Sorrentino, que, digamos, cuando él siente, digamos, que se está aburriendo mientras se escribe, directamente pasa otra cosa, porque la ecuación es muy sencilla, si vos que sos el autor te estás aburriendo, ¿quién no le pasará al lector? O sea, miren que todos los caminos de los grandes autores van hacia el lector, ¿eh? Los efectos, no los efectismos, sino los efectos calculados que uno va dejando en un cuento como gran, gran, astuto, que es el buen narrador de cuentos, son justamente para provocar, todavía no se encontró un mejor término, aquello de la unidad de efecto de Edgar Allan Poe, ¿no? Y yo creo que vos en todos tus logrados cuentos tenés justamente esa visión de esa unidad de efecto. Gracias a Dios que hubo gente que también lo vio y, digamos, a miles de kilómetros del campo. Me parece realmente sensacional. corregir a mí. Bueno, mira, mi papá, vos sabés que mi papá siempre ha sido un tipo con algunos problemas de salud, ¿no? Él me dice que gracias a Dios vivió para haberme ser premiado dos veces, ¿no? No una, dos veces. La primera, bueno, con bañar al bebé, ¿no? Otro cuento. Otro cuento que justamente cumple con eso, ¿no? O sea, yo ahora me siento muy desapegado del cuento porque ha pasado tanto tiempo que lo leo con más objetividad, ¿no? Y cada vez veo más eso, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, en ese tiempo no era tan consciente de las cosas, ¿no? Tal vez las aprendía por vos, ¿no? Que me las iba dando ahí y un día me senté a escribirlo y las tenía pero sin ser consciente. Ahora soy más consciente de esas cosas. Mi papá, bueno, contentísimo. Mi mamá también. Muy, muy alegre. Mi hermana, ¿no? O sea, estábamos... Mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Mi papá, mi papá era vendedor de pegamentos y cosas de una compañía alemana que se llamaba Henkel. Ah, sí. Bueno, famosa. Vendían muchas cosas así, ¿no? No solo pegamentos, venden de todo. Pero mi papá estaba en el rubro de las ventas en las ferreterías y era un vendedor y mi papá cuenta que hubo una convención en Costa Rica de todos los vendedores de Centroamérica y estaba una pared de los ganadores mejores vendedores del año y mi papá se fijó que no había ningún hondureño. Dice que les dijo, bueno, yo voy a ser el primero, les dijo. Y dice que todos se rieron y dijeron, no, mira, siempre lo mandan los costarricenses porque son los más preparados, los guatemaltecos. Bueno, el siguiente año lo ganó mi papá. Ganó el premio mejor vendedor de Centroamérica que es una cosa dentro de una compañía pero para él yo recuerdo cuando era niño fue muy importante. Llegó a la casa, traía una estatua de un rinoceronte, traía cosas que le habían regalado, además de que le habían dado obviamente un premio económico muy importante y cuando yo le contaba de este premio Carátula yo le decía a papá mira que bueno, papá, le digo yo, mira papá, este premio no lo ha ganado ningún hondureño y me decía vos vas a ser el primero, vos vas a ser el primero, vos tenés que ser el primero. me decía mi papá lee todas mis cosas y siempre lee cosas de literatura también en general y me decía que yo tenía la suerte de haberme encontrado con vos, de haberme venido a Argentina porque lo que yo creo que me ha dado estar acá es que hay muchas competencias hay muchos escritores en Argentina y sobre todo de cuento, Argentina es un país de cuentistas, o sea, eso lo han dicho muchos y excelentes además porque esa es otra cosa que son excelentes cuentistas y creo que bueno, la alegría de mi papá fue esa, decirme yo te dije que ibas a ser el primero estábamos muy contentos por eso y bueno, ahora me toca ir a recibir el premio a mitad de año a Guatemala que voy a estar en la Feria Libre de Guatemala que maravilla que maravilla el 21 ahora a medio del 21 a mediados del 2021 que va a ser la Feria Internacional de Libre Guatemala a recibir el premio que también me llevan a eso me llevan a recibir el premio que maravilla Luis por favor impresionante bueno, ojalá podamos estar sin esta pandemia maldita espero que ya para esa altura ya esté todo todo solucionado y bien la verdad para mí ha sido un placer impresionante el enterarme la palabra orgullo me queda chica pero realmente estoy muy feliz de ser tu amigo muy feliz de estar con vos trabajando codo a codo y bien me encantaría que darle mucho ánimo a la gente desde este programa y insuflarles esa idea del cuento como algo intenso no esa composición viste cuando aparece un gran premio como el tuyo pero de repente uno lo lee y dice y esto premiaron esta porquería premiaron yo estoy seguro de que cuando tus lectores los nuevos lectores tuyos que ojalá que sean muchos a partir de este programa vean en la descripción el link al cuento digan que bueno o sea recuperé la fe y la confianza en los concursos porque este cuento realmente vale la pena y yo si hubiera estado en el jurado dice el lector va a decir el lector lo premiaría también así que la verdad que creo que este programa viene muy bien para levantarles la esperanza a la gente como vos como yo como la enorme la enorme mayoría de escritores que han pasado por acá tenemos en la cabeza que es salirle al cruce al lector con historias que no lo dejen indiferente ningún lector va a quedar indiferente a esta historia de ni buenos ni hermosos que escribió Luis Fernando Lezama por la cual ganó un premio importantísimo importantísimo que lo pone en el centro del mapa centroamericano Marce y yo yo quería decir algo que se me quedó ahí que vos decías de la unidad de efecto yo hago que porque vos además además de que dijiste somos amigos pero también somos un maestro y hay una frase que me gusta mucho que dice un amigo cuando es un amigo de verdad también es un maestro porque te enseña y un maestro cuando es un maestro de verdad también es un amigo yo pienso que vos cumplís con ambas cosas y algo que aprendí con vos por supuesto y que yo lo hago mucho y se lo recomiendo porque este programa sabemos que lo sigue gente que quiere escribir y algo que yo hago mucho y que vos además porque además de enseñarnos a escribir nos enseñás a dar taller yo te conté que estuve dando talleres ahora que fui a Tegucigalpa y algo que me gusta hacer y que se lo propongo a la audiencia es agarrar un cuento que te guste mucho y ir subrayando todas las cosas que apunten leerlo primero por completo y después volverlo a leer y ir subrayando todas las cosas que apuntan hacia el final cuando es un gran cuentista vos te das cuenta que desde el primer párrafo hay algo que ya apunta hacia el final una palabra una idea y casi siempre esa cosa que apunta hacia el final en ese momento parece apuntar a otra cosa también o sea ahí está la dificultad porque si solo pones cosas que apuntan hacia el final te delatas digamos exacto hay que poner indicios falsos falsas pistas aquí y allá que no concurren directamente al cuento pero si concurren indirectamente exactamente yo lo hago mucho con por ejemplo Julio Ramón Ribeiro es un cuentista que vos hiciste un programa del decálogo impresionante es un cuentista como esos que nos gustan a nosotros que siempre terminan las historias y Ramón Ribeiro lo hace mucho yo con un cuento que se llama Los gallenazos sin plumas desde el principio vos vas leyendo y lo volvés a leer y decís desde aquí el tipo ya te está diciendo que el cerdo es capaz de comerse un humano el final del cuento y se lo spoileo acá la gente pero el final del cuento es un señor que está dándole de comer a un cerdo y dejando que sus nietos se mueran de hambre pero habla desde el principio de que el cerdo cuando se enloquece tiene un hambre voraz voraz capaz de comerse cualquier cosa y al final del cuento bueno te das cuenta de que es así así que bueno le recomiendo eso a la gente porque yo que empecé viendo los programas para mí estar aquí es un orgullo obviamente yo me desvelaba cuando reciente conocí viendo programas tuyos los he visto todos creo uno tras otro y creo que más allá del premio hay que ver eso también el camino que uno ha hecho de estar ahí detrás donde está la gente hoy que nos ve y ahora estar aquí eso me parece todo un arco y un arco de triunfo te felicito Luis por tu triunfo realmente lo compartimos con toda la alegría con nuestra querida audiencia comenten muchachos compartan like este es un programa para darles esperanza esperanza en la buena literatura la literatura que nunca nunca pasará felicitaciones Luis un gran abrazo y lo hacemos con todo en esto que está en el taller de corte y corrección ok ok Gracias.